Fiel a lo que ha sido, su estilo, está en semifinales, ha eliminado el Olancho y habla o señala aspectos que considera y puede ser que su perspectiva sea la correcta. Alguien que como jugador tuvo un gran suceso y conoció muchas interioridades en equipos grandes, equipos importantes y ahora como técnico en cuanto a resultados poco que discutir o señalarle. Sí, me parece siempre que hay situaciones que podría manejar internamente y si tiene consejos que darle al presidente Milton Flores se los podría dar a lo interno, pero él lo expone o señala que hay muchos aspectos por mejorar en la parte administrativa y no tiene temores en publicarlos. Lo cierto es que es el técnico sensación, pero que ya es la revelación, pase lo que pase contra Maratón, lo realizado por Génesis es excepcional. A mí, bueno, lo de Olancho en su segundo torneo, en primera, llegó a una final que fue creo de lo más reciente, de lo más notable, pero ningún equipo que me recuerden en los primeros dos torneos semifinalista, semifinalista. Eso es lo que ha conseguido Génesis. ¿Qué les ha parecido esta actuación de Génesis, del profesor Tilba? ¿Consideran que es el mejor técnico hondureño en la actualidad? A mí me parece que sí y con toda seguridad lo digo porque cuando Olancho llegó a la final, alabamos mucho y con todo merecimiento a Humberto Rivera, nos sigue pareciendo un fantástico entrenador. Pero si vos, en un duelo directo que lo tuvo contra el otro técnico hondureño, le ganás la serie, porque se la ganó en el global, le ganás la serie con un equipo inferior en cuanto a plantilla, y eso lo podemos discutir con menor cantidad invertida que el rival en cuestión, que es Olancho, yo creo que es ya indiscutible. Y el mérito de que no es solo este torneo, que no es una casualidad, que ya lo hizo también el torneo pasado y le compitió bien a Olimpia, le compitió bien el torneo pasado en semifinales a Olimpia. Yo creo que hay argumentos para pensar que le puede competir muy bien a Maratón y llevarlo al límite. Yo creo que lo puede llevar al límite. Los resultados hablan por sí solos, creo que más de lo que pueda decir Tilguat en redes sociales, lo que nosotros podamos también discutir en lo futbolístico, ahí están, están en semifinales. Estaba con el profesor Humberto, que me parece que es otro de los grandes técnicos, desafortunadamente otros factores pasaron, considero si analizamos luego lo que pasó en esa llave y lo que ha pasado en el torneo en general de Potros. Pero sí, total mérito para Reynaldo Tilguat. Yo en lo único, en lo único que sí le voy a pedir es que se calme, es en tema de redes sociales, porque hay que saber manejar muchas cosas que uno piensa y que a veces no todo lo que vos pensás lo podés decir. Sos el técnico, sos la cabeza del grupo y eso es lo que reflejas y lo que transmitís también. Está bien quejarse cuando tienes la razón, está bien no estar de acuerdo y manifestarse, pero hay situaciones que se deben manejar mejor, ya lo mencionabas vos también, hay cosas que a lo interno es como mejor se manejan las cosas cuando manejas un grupo. No ventilar todo de repente. Y es que él es muy impulsivo, es muy impulsivo. Hoy, por ejemplo, hoy tu tío ya molesto por lo del calendario, que nos están imponiendo. Que le querían imponer el horario. No sé si... Porque él había escogido jugar el jueves, él había pedido jugar el jueves, pero no hay ninguna duda en que hoy por hoy es el mejor técnico de este torneo. Yo creo que... Él lleva ya siendo técnico un tiempo, pero también hubo un momento en que fue presentador, no sé si esa transición o estar en una época donde nos gusta usar mucho las redes sociales, pero como bien dice Isabel, por lo que él representa, lo que es como entrenador, no sé si mejor limitarse a exponer sus críticas en una entrevista, pero que constantemente en redes esté cuestionando, señalando, diciéndole a la aficionado del vida, acá estoy, trángame regalos. Yo no es que lo veo mal porque me parece interesante, pero no sé si a la larga él... Le puede llegar a perjudicar la imagen de él, la formalidad de él también. Ahorita es de aplaudir todo lo que está haciendo, la verdad, los recursos que tiene en el Génesis, lo ha sabido explotar. Para mí es el mejor técnico de la temporada. Igual es como Luis Enrique a un Twitch ahí, que diga... Mejor. Se exponga ahí también, a responder todos las preguntas. Y yo creo que le iría bien, le iría bien también, ¿eh? Sí, o sea, Luis Enrique también es un... Streamer, streamer. Es un streamer y... No, pero yo creo que incluso en la conferencia, en la conferencia, porque ya lo he hecho varias veces, eso de... No sé si es que a veces también es de hacer desear que está bien, está bien, porque no sé si voy a continuar, he recibido ofertas y las he negado, o sea, y el torneo continúa para... Yo lo que esperaba era estar enfocado en las finales, pero no sé si voy a ir, porque hay cosas que... No, es que fue que le preguntaron, Néstor. ¿Ah? Es que fue que le preguntaron en la conferencia. Pues sí, pero ¿por qué pensar en si va a continuar o no? Él respondió a una pregunta que le hicieron. Pero puede simplemente... Sí, puede decir... Cuando termino el torneo, yo hablo. Cuando termine el torneo. Claro. Si hay aspectos por mejor ahí, bueno, Génesis no es un equipo de tantos años. Porque hay cosas que pasan. Es como lo que le sucedió a Falero. Pero no es malo que se quiera vender también, pues. Pero personalmente eso es decir que ya no ibas a seguir con el equipo, estabas disputando una instancia tan importante como era el repechaje para clasificarte. ¿Qué pueden pensar tus jugadores? Si Falero dijo, no, ya no sigo, pase lo que pase. Ah, bueno, no le importa. Sí, pareciera como que todo va mal, ¿no? Como que va a terminar mal eso. Bueno, en el caso de Miguel Falero, ahora de Reynaldo Tilgo, yo digo, bueno, que puede pensar si continuar o no cuando finalice el torneo para Génesis. Es que no sabemos si va a ser en semifinales. Yo quisiera que Reynaldo Tilgo siguiera en Génesis y voy a, o sea, sé que debe ser muy atractivo para otros equipos, pero me parece que otro año, sin la presión que existe en los equipos grandes, podría beneficiarle mucho a él. Porque no quiero que le pase como lo de Salomón Názar, fue a maratón. Pero es que a veces la presión también se la pone la misma persona. Porque, ¿qué pasa si ya no llega a semifinales después? No, pero es que la vida también... Ah, solo fue un año. La vida de oportunidades. Si viene, dice el otro torneo y te dice, Real España, Tilgo, te propongo esto. ¿Aceptado o no? ¿Quién no va a querer dirigir a Real España? Imagínate ir a España, que de por sí está envuelto en tanto rollo. No sé qué tan atractivo sea hoy realmente la posición de Real España. Económicamente sí es muy positivo, pero... Pero es un salto a... Pero yo imagino en Génesis otro año, con los cambios que él pide, porque el control que tiene Génesis, Tilgo no lo va a tener en Real España. No, es que si Tilgo se va a Génesis, tiene que ser un equipo mayor. No bajar el nivel. Pero ¿por qué? Si es el mayor es España. Porque Maratón Motavo Olimpio no creo que cambien ahora. Pero porque... Pero España, porque en Génesis, Reynaldo Tilgo, siento que lo que él dice o lo que él necesita, está más cercano a poder dárselo y que tenga ese control. No sé si en España, con estos otros equipos, ahí no tiene tanta... No va a tener tanta influencia. Pero la aspiración de él... No, fíjate que no. Pero imagínate otro año, teniendo resultados buenos. Y después, vas a seguir bien. Ahora, Jimmy, un técnico cuando llega a un equipo, llega con autoridad a pedir lo que él necesita. Y la junta directiva está para dárselo. Imagínate que él en Génesis lo que pedía se lo daba a un equipo que no es grande. Si llega a un equipo grande... Depende de las condiciones, porque ahí también vos decís, bueno, me ilusiona un equipo grande como está ese equipo grande. O llegas vos y decís, mira, antes de firmar yo quiero esto en tu condición. O sea, yo aplaudiría hoy si Real España lo firma. Personalmente, creo yo, pensando en una carrera que viene empezando para él y como decís, hay oportunidades, hay momentos, pero yo no miro mal de que esté con Génesis, que siga fortaleciendo este equipo, que lo está haciendo, repito, me encanta. Un equipo que con sus limitaciones sabe posicionarse, sabe ordenarse, sabe ganar. Se supo reponer del 4 a 0 frente a Olimpio en la segunda vuelta y después de ahí vimos un equipo diferente. Es que, parecido a lo de Lobos con Názar. Cuando ascendió, se mantuvo la base. No fue solo una vez semifinalista, pero... Pero el equipo competía, que buen partido. Fue protagonista de las vallas invictas. O sea, es también de aplaudir, de destacar, porque saber defenderse, saber defenderse es estar concentrado en los 90, 95, 98 minutos del partido. Ahora, ¿por qué a mí no me gusta eso de las conferencias? Porque hoy estamos hablando de dónde podría ir Tilguac, que destacando a este equipo. Que destacando a este equipo que vuelve a estar en semifinales. Y la fase que se viene para ellos también. No, y si hay otra cosa que destacar de Tilguac, es que defiende bien, pero sabe atacar inteligentemente. Una, dos, es un técnico que no te esconde nada. Vos le pedís el once a Tilguac y te lo das sin ningún problema. Aquí nos conocemos todos. No, pero eso... Yo no tengo ningún problema en dar el once. Beto también me lo dio el otro día y no le tiene mucho... ¿Quién, quién, quién? Profe Beto. O sea, en dar el once, puedes hacerlo, no sé, dependiendo del momento. Sí, y el rival. Dependiendo de las circunstancias. Y su equipo. Trollio, hubo un tiempo que lo daba desde el viernes, ¿no? No, y que Génesis... Pero ahora no lo da y... Igual quedaba campeón. De Génesis es que esperas pocos cambios. Claro. Génesis hubiese salido completamente igual contra el ancho si no se hubiese reaccionado. Quiero... Quiero...